¿Cuáles fueron aquellos proyectos que quizás pudiste presentar y se pudieron llevar a cabo y cuáles no? Bien, bueno, hay varios, hay varios. Yo siempre tengo como los más queridos el Banco Social de Materiales, que por ahí está todavía luchando para ponerse en marcha. Otro que tiene que ver con los emprendimientos sociales, que se trabajan desde el nido. Y bueno, después, obviamente, ahora estamos con el de Carribares, que lo he presentado en estas últimas semanas. Y bueno, espero que sea tratado a la brevedad. Tal vez no ya en este periodo legislativo, pero ni bien comencemos. Después, obviamente, también el que regula mejores condiciones para los hogares de adultos mayores. Ese ya está aprobado y en proceso. También presenté que era algo muy pedido por la población. El de regulación de remises como servicio público, que está en estado parlamentario para que sea analizado. Y bueno, así. Una suma de proyectos que tienen que ver con esto de mejorarnos las condiciones y la calidad de vida a todos. ¿Cuál es la función que tiene un presidente del Consejo? Bien. Bueno, fundamentalmente es la de llevar adelante, de coordinar todo el año legislativo, todo el periodo legislativo. Bueno, y obviamente, más allá también de todo lo legislativo y de tener el contacto con los funcionarios del Ejecutivo para viabilizar las diferentes acciones. También, bueno, hacia el interior de la vida del Consejo, trabajar allí desde las mejores condiciones de trabajo, del espacio, y la visibilización del Consejo al exterior, el vínculo del Consejo Municipal con las instituciones, con los vecinos. Bueno, es amplia, es variada las actividades del presidente. Hace mucho tiempo también que se viene hablando y analizando diferentes posibilidades con respecto a cómo mejorar la accesibilidad del Consejo. Una de las propuestas que se viene analizando desde hace mucho tiempo es la de trasladarlo. Pero bueno, tenemos que reconocer que el traslado del Consejo Municipal no es un costo menor desde lo económico, por lo tanto hay que analizarlo muy bien. Hay otras alternativas menos costosas. Yo, fundamentalmente, he estado averiguando por la instalación de un ascensor que permita a los vecinos a los que se les dificulta el acceso poder hacerlo a través de un ascensor y ello también mejoraría la accesibilidad del resto del Palacio Municipal. Bueno, son todas posibilidades que estamos analizando y que nos tendremos que dar la posibilidad del debate. El tema que más me preocupa es la falta de trabajo. Ya vengo trabajando en un proyecto que es bastante amplio y sobre ese proyecto seguramente me voy a estar enfocando porque tiene que ver con fomentar y no solo fomentar, sino acompañar a los emprendedores porque realmente hoy es necesario un trabajo autosustentable. Ya el Estado, las empresas no están en condiciones de estar tomando más personal. Esperemos que, bueno, a partir de la nueva gestión nacional, estas condiciones económicas y sociales mejoren. Pero bueno, en el mientras tanto nosotros tenemos que ir viendo de qué manera le damos respuesta a los vecinos. Y una gran necesidad de Sunchales es la del trabajo. Por lo tanto nos abocaremos a eso.